Bajo la estrategia de atender a infantes de 3 a 12 años de edad, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud aplica desde febrero de 2013 el programa Escuela Libre de Caries y Promotora de Salud Bucal, con resultados importantes en la entidad. Este 27 de octubre, el gobernador Mariano González Arur, acompañado de la presidenta del DIF estatal Mariana González Faulón, alzaron bandera blanca libre de caries de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza del municipio de Yauquemecan, así como entregaron el certificado de tres instituciones educativas, donde se atendieron a más de 600 alumnos. El secretario de Salud, Alejandro Guerrero Chumacero, expuso que Tlaxcala ocupa el primer lugar a nivel nacional del cumplimiento de logros de los indicadores de salud bucal. En consonancia con las instrucciones del gobernador Mariano González Arur de lograr una alta eficiencia y eficacia en la optimización de los recursos humanos, económicos y materiales, hemos habilitado sillones dentales portátiles en las escuelas para brindar los servicios de modo gratuito, para respaldar tanto la salud bucal de los niños y niñas, como ustedes, como la economía de padres y madres de familia. En estas políticas públicas participamos diversas instituciones, como son el DIF estatal, la Secretaría de Educación Pública del Estado y nosotros mismos, quien coordinadamente con las autoridades municipales y los padres de familia, las sociedades de padres de familia, llevamos a cabo pláticas de salud bucal, instrucción de técnicas de cepillado dental, detección de placa bacteriana y revisión de tejidos bucales, profilaxis, aplicación tópica de flúor, sellado de fosetas y fisuras, autoexamen de la cavilad bucal, entre otras. El propósito de esta medida es disminuir los altos índices de caries en los alumnos de educación básica a través de acciones de promoción, prevención y tratamiento. La representante de la Sociedad de Padres de Familia, Mercedes Monzón Ruiz, agradeció esta medida para el beneficio de la salud de los infantes. Actividad que ha permitido que nuestros niños adquieran conductas saludables, así como que se responsabilicen de su salud bucal y que practiquen hábitos de autocuidado desde edades más tempranas. Gracias, gobernador. Porque las acciones que usted ha emprendido en lo que va en su administración se ven reflejadas en el sector más sensible de la salud, de nuestros niños. Estas acciones han contribuido a disminuir y desaparecer las caries en nuestros hijos y ha beneficiado a todas nuestras familias por el ahorro tan importante que significa el tener que llevar a nuestros hijos a consultas de emergencia y con elevados costos que deterioran la economía de nuestros hogares. En su oportunidad, la alumna Yelmi Melisa López Manríquez también agradeció el apoyo para este tipo de acciones. Es por eso que hoy, con el izamiento de bandera blanca, nos sumamos a las escuelas promotoras de salud bucal, que ya han sido acreditadas durante su gestión, adquiriendo el compromiso de promover la salud bucal en las demás generaciones. Confiamos que más niños y niñas de Tlaxcala seguirán siendo beneficiados, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, licenciado Mariano González Arur, en nombre de todos los niños y niñas tlaxcaltecas. El gobernador entregó los certificados de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza de Yauquamecan, donde los alumnos atendidos fueron 315. En la Escuela Primaria Coyol Shaulqui, de la Magdalena Clatelulco, con 233 alumnos. Y por último, en la Escuela Primaria Rural General Guadalupe Victoria, de Huamantla, con 78 alumnos. El jefe del Ejecutivo Local informó que esta campaña ha dado importantes resultados beneficiando a miles de infantes, cumpliendo sus objetivos atendiendo, al momento, 54 escuelas. Esto permite brindar un mejor cuidado de la salud bucal de las niñas y los niños y también beneficiar la economía de los padres de familia, de la economía familiar, pues la atención es gratuita y ese es un apoyo extraordinario que el gobierno del Estado le da a las familias. Desde luego, mi felicitación a la Escuela Primaria Coyol Shaulqui, de la Magdalena Clatelulco, a la Ignacio Zaragoza, de Yauquamecan y a la General Guadalupe Victoria, de Huamantla. Hoy, con sus 626 alumnos, se suman a las escuelas que en Tlaxcala han levantado bandera blanca en este programa. Ahora, con orgullo, pueden decir que hay niños sanos con dientes sin caries. A los alumnos aquí presentes, los invito a que conserven lo que han logrado, que sigan cuidando su higiene bucal, pues saben muy bien cómo hacerlo. Puntualizó que esta administración estatal se preocupa por el bienestar familiar a través de acciones que cuiden su salud y economía. Al finalizar el evento, las autoridades realizaron la revisión simbólica de alumnos de la institución educativa. Leonel López, Sistema de Noticias.